Aunque el mal aún no va a desaparecer del mundo, la cruz nos otorga salida y la herramienta para salir de ella, no ser dominados por el pecado. La cruz expresa la maldad humana, pero también expresa la justicia de Dios. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.